FUNDACIÓN NIMEGUATSIN Un certero golpe en sus sentimientos provocó en Magdalena el confirmar sus sospechas. Armando, su marido, efectivamente sostenía relaciones con Marta Lucía. Y peor aún, al conocer por boca de José Ignacio que la muchacha estaba embarazada. La demanda de José Ignacio para que la criatura heredara una parte de los bienes dejados por Armando fue la gota que rebalsó la copa. Después de una fuerte discusión con ella, José Ignacio abandonó la mansión haciendo serias amenazas que dejaron a Magdalena abatida. Claudia Patricia, que había ido hasta su cuarto, apenas escuchó que se cerraba la puerta de entrada a la casa, apresuradamente llegó hasta donde su madre, a quien encontró con los ojos llenos de lágrimas y sumida en un profundo desfallecimiento. Mamá, ¿qué pasó? Oía a José Ignacio alzando la voz cuando iba saliendo. Está llorando, mamá. Dígame, ¿qué pasó? Efectivamente, tu papá y Marta Lucía eran amantes, como sospechábamos. ¿Se lo dijo José Ignacio? Me enseñó fotos donde ellos dos están entrando a un hotel y otras donde están en un restaurante y tu papá la está besando. Pero qué sucio este José Ignacio. ¿Para qué le vino a enseñar estas fotos? ¿Qué ganaba él con eso? Me parece una canallada, mamá. Es que la cosa no termina ahí, hija. Ese señor vino a informarme que Marta Lucía quedó embarazada de Armando. Mamá. Pero, pero, es que José Ignacio tiene tan negra la conciencia. ¿No era él el que decía que mi papá era como su hermano? ¡Pura hipocresía, hija! Él es un político y vive de la política. Imagínate que ya consiguió que lo hicieran juez. Un verdadero juez no es politiquero. Bueno, pero, por algo le vino a contar esas cosas de mi papá, ¿no? Claro. Vino a decirme que la criatura que lleva en el vientre esa mujer también hereda a Armando. Que una parte de la hacienda Santa Catalina le pertenece. Mamá. ¿Pero qué es eso? ¿Y usted qué le dijo? Que no acepto eso. Y que Marta Lucía tendrá que probar que ese niño es de Armando. Y le pedí que se quitara de mi vista, que saliera de mi casa. ¿Y qué le dijo él? No me lo vas a creer, Claudia. Ay, si es que me dieron ganas de sacarlo a garrotazos. Tranquilamente me dijo que parte de esta casa también era de la criatura. Pero, mamá, ese hombre está loco. Ay, ¿qué va a estar loco, hija? Está bien cuerdo. Es una limaña, una víbora. Ah, pero no la va a tener tan fácil. Vamos a pelear, hija. Y así se lo dije. Claro que sí. Cuéntele todo esto a Javier. Mamá. Sí. Me imagino que ahorita no tiene ánimo para abrir el... Ay, hija. Con esto de José Ignacio hasta se me había olvidado. Tenés razón. Estoy muy tensa y ahora no tengo valor para eso. ¿Sabes qué, Claudia? Ajá. Lo voy a hacer más tarde, ¿te parece? Mi cabeza da vueltas y vueltas y parece que me va a estallar. Sí, pero me va a prometer una cosa. ¿Qué cosa? Que va a ser fuerte ante todo esto que está pasando. Prometido. Guillermina, Guillermina, Guillermina. Guillermina, mi abuelo me trajo una carta. ¿Ah? ¿Y quién te escribió, muchacha? Mi mamá, Guillermina. Mi mamá. Alabado sea Dios. Bendito sea el señor. Ajá. ¿Y qué te dice tu mamá? Se puede saber. Bueno, me dice que... Pero sentate, chavala. Aquí nomás, Guillermina. Pues, me dice que me quiere mucho, que siempre me ha tenido en su pensamiento, que no haya la hora de verme. La pobre, debe estar desesperada por venir. Y me manda a contar una cosa, Guillermina. ¿Cuál cosa? Que tengo dos hermanitos. Quiere decir que tu mamá se enroló con alguien por allá. Ve que caraja. Y tuvo dos hipotes. Sí, un varón y una niña. Dice que el niño tiene 10 años y la niña 6. Pues, ya se hizo grande la familia. Ajá. Pero cuando viene, ¿qué dice de tu abuela? Ah, bueno, que van a tardar en venir porque mi abuelita la enyesaron y tiene que estar con ese yeso por lo menos mes y medio. Vaya. Y que después le tienen que hacer unos ejercicios para que camine. Pobre señora. Guillermina, ¿no le alegra saber que tengo dos hermanos, ah? Más carga para mí. Ya me veo cocinando para un montón de gente. Ay, se me olvidó que estoy hablando con mi patrona. Perdón. No me vaya a correr por lo que dije, patroncita. La voy a pensar, Guillermina. La voy a pensar. Jorge, ya tenemos rato de estar en esta esquina. Ya me voy. Vení, vení, vení. No te me vayas. Platiquemos otro ratito. Ay, a ver pues. ¿De qué crees que platiquemos? Vos sabes lo que a mí me interesa, Irma. Ay, ¿sabes cuándo te voy a dar mi respuesta, Jorge? A ver, ¿cuándo? Cuando la haya pensado bien para no fallar. O sea que todavía no. Jorge, somos jóvenes. Tenemos la vida por delante. Démonos tiempo. Así nos podemos enamorar de verdad. Pero, pero si yo estoy enamorado de verdad. Mira cuánto tiempo he esperado este momento. Respetando tu decisión. Dale, seamos novios, Irma. ¿Ya has pensado en tu amistad con Javier? Porque yo no quiero que vos y él queden de enemigos. No quiero ser el motivo para que dejen de ser amigos. Mira, yo estimo mucho a Javier y me gustaría seguir siendo su amigo. Pero eso no significa que por eso yo no luche por tu amor. Además, eso no quita que... ¿Que qué? Que me des una prueba de amor. ¿Qué? ¿De qué clase de prueba hablas? Ya, ya, tranquilita, tranquilita. No estés de malpensada, mi amorcito. Hablo de un beso. ¿O es que un beso no es una prueba de amor? Sos malo. ¿Y dónde crees ese beso? Donde a vos se te ocurra, mi amor. ¿Aquí, en media calle? No, aquí, en mi boca. Jorge, yo, este, pero solo... Cerra los ojos. Irma, Irma. Bueno, ya, me voy. Pensá en mí, oíste. Claro, mi amor. Te amo, te amo. La partiste, Jorge, la partiste. Entre el amor y la amistad, me quedo con lo primero. Ay, tío, por fin vino. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, sobrina? Iba a una reunión del partido y me dijeron que me llamaste por teléfono. Que era urgente. Sí, sí, es muy urgente. Bueno, bueno, ¿qué pasó? Ay, tío, es que tenemos un problema. ¿Qué problema, Marta? Habla. Es que creo que voy a perder a esta criatura. ¿Cómo? ¿Y por qué lo decís? Es que ando consangrado, tío. Es poco, pero he sangrado y tengo dolor en el vientre. Si hubieras ido al hospital de una vez y luego me hubieras llamado. Ay, es que me entró un miedo terrible, tío. Lo voy a perder. Eso nunca, Marta, nunca. Ahorita mismo nos vamos al hospital. Apurate. Esa criatura tiene que estar bien. Tiene que desarrollarse y nacer. Tiene que nacer. ¿Me oíste? Tiene que nacer. Acomode el lugar. Acomode el lugar. Mamá, sea fuerte. No esté nerviosa. Porque a mí también me pone nerviosa. Ay, Claudia, hija. Es que no quiero abrir este sobre. Mamá. Tengo miedo. Ay, hábralo de una vez. Terminé con esta angustia. Cuando le dieron el sobre, recibió consejería. Sí, pero les dije que yo iba a ver el resultado en mi casa. ¿Y qué más le dijeron? Que si el resultado es positivo, no me angustiara y que regresara. Que no era el fin del mundo. Así es. Un resultado positivo no significa la muerte. Con los tratamientos y cuidándose, puede vivir mucho tiempo. Mamá, métase esto en la cabeza. Usted tiene una vida por delante. Pero, pero es que, es que no sé. Sin miedo, mamá. Abra ese sobre. Está bien. Voy a abrirlo. ¿Qué dice, mamá? ¿Qué dice, mamá? Dios mío. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Hemos llegado al final de la radionovela Una Prueba de Amor, en su primera parte. Actuaron en esta serie. Naraya Césperes, como Magdalena. Pepe Areas, como Armando. Humberto López, como Tuto. María Zulema Bustamante, como Fátima. Abigail Ramírez, como Sofía. Noemí Mayorga, como Claudia. Marta Sandoval, como Elenita. Carlos Lara, como Felipe. Daniel Sánchez, como José Ignacio. Gabriel de la Rocha, como Javier. Camilo Fanjul, como Jorge. Oasis Hernández, como Marianela. Eleana Gutiérrez, como Irma. Griselda Rodríguez, como Rosalba. Armando Quintero, como Edwin. Marlon Salinas, como Jaime. Lorde María Aguado, como Marta Lucía. Amaru Canales, como Fernando. María José Somarriba, como Carmencita. Grabador y musicalizador, Luis Manuel Somarriba. Narración y libreto, Humberto Sánchez Martinica. Producción y dirección general, Norma Guadamuz Hermeño. Gracias, gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a estar pendientes de la segunda parte de esta radionovela.